¡Puebla, un sueño no es el que te he dado! ¡Es un sueño no que te salga! ¡Ale, me dame, me dame, me dame! ¡No me daré sin ti! ¡No me dame! ¡Aidol y Pride! ¡Buenos días chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os vayan a vivir y os vayan a comentar un nuevo 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 temporada, en este caso, Idol y Pride! Nuevo anime de Idols que me ha estado gustando un montón, la verdad, está increíble Brutalísimo el anime, a ver, pues nada, Idol de Pride está bastante bien Buen historia, buen inicio, traumático a la vez, pero bueno, no pasa nada Pues voy a presentar a los personajes, porque son un montón, la verdad, son todos estos y son un montón En fin, nada, spoilers, comencemos, producción Oshimi Nagase, Mana-chan Esta semana, Nagase, a todos los fans, puedes disfrutar mucho, lo haré lo mejor en vivo Bueno, una chica que rápidamente ganó popularidad después de su debut y se hizo conocida como el Milagro Estrellado Es una Idol con una excelente habilidad para el canto y la interpretación Y su pasión por las presentaciones en vivo es particularmente notable Muy linda, Mana Perdón, Mana, me la acostumbré, la confundo con la de Resteji La siguiente Uy, me ha pasado de Idol, o sea, no me ha pasado de... Vale, vale, no me ha pasado de lo otro, lo que intentaba hacer Me ha pasado directamente a la Idol Vale Cogeis Makino, o Makino-san Makino soy yo El gerente a cargo de las idols profesionales de Hoshimi, de la misma edad que Mana Es una persona a la que no se puede decir que le desagrade cuando se le pregunta Aunque cuando tiene habilidades presalientes, respalda a las idols con un trabajo sencillo Aquí no se produce, San Shinji Saigusa, Saigusa-san, presidente de Hoshimi Pro Production Solía trabajar para una importante empresa de producción de furgonetas Pero fundó una empresa independiente en la ciudad de Hoshimi Si bien se comporta de una manera relajada, crea una atmósfera que no es solo una persona No mal traducido, pero bueno Ahora sí, empecemos con los idols La hermanita, ¿quién diría que la hermanita se metería al mundo idol? Pues nadie Kotono Nagase Al contrario de la apariencia fría Una nueva idol con pasión Siguiendo a su hermana, Mana Aspira a convertirse en una idol Hay una gran conciencia de apuntar a la cima Y tanto uno mismo como los demás son estrictos No soy muy buena en la sociedad Y yo tengo muchos amigos Pobre Kotono Lo sufro, pero bueno Es muy linda Siguiente Sakura Kawasaki-san Una chica con la misma voz que canto de Mana A mí aquí lo pone Bueno, ahora ponemos la frase Hay un pasado en el que decidió ver las cosas según el latido de mi pecho Y me uní a Hoshimi Productions por el sonido agudo de mi pecho Es inocente y tiene el encanto que atrae a la gente a alguna parte A ver, ¿será en grande? No, sale en chiquito En Messi chiquito sale Vale, dice Kawasaki Sakura Para hacerlo la cima de Idol Haré todo lo posible para apuntar hacia ella Bueno, se va a apuntar a la cima Esta ya es Kotono en la base Estoy en la cima del programa Venus Convirtete en una idol superior Ok Me gusta los diseños también Por cierto, de los trajes Me gusta... De los vestidos, perdón Bastante lindos La siguiente Rey Ichinose Una chica genial Que ama bailar y tiene habilidades excepcionales Hay un alto nivel de conciencia De que no escatimará esfuerzos para convertirse en la mejor Pero menudo crea fricciones porque exige el mismo nivel de quienes lo rodean Soy Rey Ichinose He estado bailando durante mucho tiempo Gané el torneo de la escuela secundaria Así que estoy confiada Ok Es siempre raro La siguiente Naisha Ibuki La amiga de la Kotono Una chica que comenzó a convertirse en idol Porque quería apoyar a su mejor amiga Kotono Su personalidad amable y devota A menudo Le ayuda a las personas necesitadas Cuando se trata de Kotono Hay un lado para dar una opinión sin dudarlo Su nombre... Perdón, mi nombre es Naisha Ibuki En el segundo año de secundaria Nacida el 3 de agosto Kotono es mi amiga Encantada de conocerte Qué amable Kotono Perdón, este, Ibuki Uf Ahora viene la ricura Harukosaki Una hermana mayor Una hermana mayor natural y tranquila que siempre sonríe Recuerda siempre estar atenta al entorno Apoya a tus amigos de atrás y alegre el ambiente del lugar Me preocupa la sobriedad y la mayor de las 10 personas Bueno, la mayor del grupo Perdón Si no se acuerdan Bueno, para los que no vieron la historia Haruko ahora lo contaremos más detallada Pero Haruko era Entró a la par con mana Lo que pasa es que era la senpai Básicamente Y al final pues Ya lo contaré ahora Ya lo contaré Ya lo contaré No digo nada Me callo Que tiene miente que va a ser idol Pero ya lo contaré Pero ya lo diré Esta vez haré mi debut Haruko Saki Suficiente Ya lo digo ahora en un rato Pero por ahora no le digo nada Me voy a callar Saki Shiraishi Estudiante de honor con excelentes calificaciones Desafía a las idols A cumplir mis aspiraciones infantiles Lo cuida muy bien Actúa como coordinadora de todas Pero su posibilidad seria Ha ido demasiado lejos Y a veces Habla en detalle En la vida comunitaria En el dormitorio Es linda Esta es Saki Shiraishi De una Una profesional de Hoshimi Soy estudiante de tercer grado De secundaria De dieciocho años Soy el presidente Del consejo estudiantil Soy la presidenta Del consejo estudiantil En la escuela Ok Shisa Shiraishi Una chica Una niña tímida Y a menudo confía En su hermana Saki Me uní a Hoshimi Productions Para cambiar mi yo introvertido Tiene un buen sentido De la moda Y está mostrando su talento Para coordinar la ropa De civil de Saki Eh Ah si Shiraishi Esta es Shisa Gracias Ok Que presentación más corta Vale La que me recuerda A Yori-chan Pero no soy Yori-chan Ya se ha mostrado Pero me recuerda a Yori-chan Susu Narumiya Por su historia Una dama segura Y de altos vuelos Aunque parezca Una palabra Grande es amada Por todos Por su inocencia Hacia los idols Y su lado torpe Eh Que Van a Van a Sama Y colecciona CDs Y productos Esta es Narumiya Susu Algunas personas Sintieron un peñizco Cuando escucharon A Narumiya Puede haber Pero Es la verdadera hija De la familia De Narumiya Uy Va a haber problemas Con su familia No mames ¿Ya? ¿Tanto rápido? Esto ya lo he vivido Ay dios A ver Mei Hayasaka Una niña curiosa Que vive Según su intuición Buenos nervios atléticos Y capacidad De alto rendimiento Menudo tiene una personalidad Brillante y amigable Lo que la hace sentir Como en casa Vemos a los gatos Y suelo jugar Con gatos que dejeros En la cartera Es Mei Hayasaka De alguna manera Parece interesante Si empiezas a idolatrarla Así Esto realmente Perdón Estoy realmente en eso Interesante ¿Ya empezamos con lo bueno? Todavía no Vale Shizuku Hyoda Una chica tranquila Amas idols Y cuando habla de idols Habla mucho Aprovechando su abundante conocimiento Trabaja para las actividades De idols Pero tiene dificultad Para bailar y practicar Básica Debido a A la falta De fuerza física Muy linda Me recuerda de Rinachan Y a no sé quién más Hyoda Shizuku Eh Practico El baile y el canto Hablar Lo haré Lo mejor que pueda Kanborimosu Ahora me presentas a estos Me queda buena Hostia Sí Ahora los presento Al final Los presento Ok Esto ya es La otra producción Vale Vale Aquí no empezamos todavía Aquí ahora lo presento El grupo Bueno Todo esto es Dejen mi producción Ahora empezamos con lo serio Bueno Las producciones Furgoneta Como pone aquí Pero ¿Cómo se llama realmente Sin traducirlo? Exacto No para el nombre Bueno La compañía de comillas Rival A ver A ver Empecemos Prima Puedo leer Prodiosa Se podría decir No se ha presentado Todos Algunos se han presentado Bueno Keiichi Asakura Presidente de una Importante agencia De entretenimiento Van Productions Van Productions Tranquilo Y no expresa Mucha emoción Hay muchas partes En las que no puede leer Lo que está pensando Pero mi impresión Por los idols Es genuina Y apoya las actividades De las idols A las que Bueno A las que tengo A las que trabajan conmigo Ok Ok Vale Ruitendo Una joven con habilidades De primer nivel Tanto en el canto Como en el baile A menudo se la describe Como una genia Por la gente que la rodea Pero en realidad Es una tipa Trabajadora Que continúa practicando Más que nadie Deseo ir más allá De Mana Y convertirme en un idol superior Todas están inspiradas en Mana No sé por qué Ruitendo Perteneciente a Van Productions Está Ruitendo El centro de Trinitaili Gracias Yu Susumura Eso Yu Susumura Una chica que habla En dialecto de Kyoto Es brillante Tranquila Y amigable Pero a veces Le hace sentir algo sin fondo Rui Ha estado con ella Desde antes de su debut Y está Tan intoxicado Tan intoxicado Con Rui Que se comporta Para hacerla sacar Más para ella misma Mi nombre es Yu Susumura De Kyoto Si vienes a nuestro Trinitail en vivo Estoy realmente feliz Siguiente Sumire Okuyama Me acuerdo a Hinata Un trabajador Con Idol Master Una trabajadora Con una personalidad solida Que no parece ser estudiante Secundaria Solida Se empeñó en papel activo Como actora infantil Pero se convirtió en idol Es educada y seria Pero su personalidad Puede ser desastrosa Y agotadora Esta es Sumire Okuyama Estoy segura Estoy segura De que Trinitail Te cautivará Una vez Que lo veas Haré todo lo posible Para hacerte sonreír Egao Pero no es una sonrisa Uy aquí se viene tenso ya Ryo Kansaki Una chica Con una personalidad Feroz Y un gran orgullo Ha hecho un esfuerzo Por igualarla A su confianza Y tiene cierta habilidad Se ve como la rival Como una rival Con mano Que a menudo se compara Con algo Y muestra una fuerte obsesión Por conquistarla Esta es Ryo Kansaki Con el mejor desempeño No puedo vencer A Liz Noah Así que deja El mundo Así que deja Que el mundo lo sepa A ver De Liz Noah Siguiente Aoi Igawa Chica fresca y libre No le temas a nadie Y habla con franqueza Debido a su sensibilidad única Puede parecer un poco natural Ha estado practicando danza Durante mucho tiempo Y Ryo También está observando Su destacada habilidad Nombre Aoi Igawa De Liz Noah Me siento bien Cuando bailo Solo estoy Solo lo estoy diciendo Es verdad Aoi baila de putísima madre Ya se ha mostrado En el capítulo 3 Ahora lo contamos Pero es que baila De putísima madre Es que Aoi Comiyama Perdón Ai Comiyama Una trabajadora pura Y dedicada Son tan sencillas Que a menudo Aceptan bromas Y a menudo Se brulan De su corazón Tiene cierta habilidad Como Ai Del penes torpe Y a veces Haces tallos Y otras Bueno Haces tres Haces yo Deces Esta es Ai Comiyama Hoy no hagas La fase difícil Hoy como Liz Noah Muestra el escenario Perfecto Kokoro Akasaki Una chica brillante Inocente En el elegante Liz Noah Es una existencia Única Que trata A la ternura Y fascina La audiencia A veces Escupe Lengua venenosa O sea Dice palabras malas Pero tiene Un pequeño diablo Que no sabe Si es natural O dirigido Ay Mierda Me olvidé de leerlo A esto Bueno Justo toco El presidente Vale Todos anhelan Akasaki Kokoro De Liz Noah No molestes A tus mayores Buena suerte Ok Ok Uff Cosa dura Está dividida en dos unidades Bueno Viste de cero Es con introducción Ciudad de Hoshimi De los Suburbios De Canto El nombre Previene Vale Es que la ciudad Más adecuada Para observar Lluvias De meteoritos Que llegan A vez A año Hoshimi Productions Una pequeña agencia De entretenimiento De la ciudad De Hoshimi Mana Nagase Que hizo un debut Espectacular Desde allí Ganó una serie De victorias En batería En vivo Y rápidamente Subió al ranking De idols En el programa Venus Unos años Más tarde Hoshimi Productions Realizó una audiencia Para encontrar Nuevas idols Lo que apareció Allí Fueron Kotonu Nagase Que tiene Bueno Que suele La hermana Mana Hoshimi Productions Es un evento Animado Por los aspirantes A idols Incluidos Los dos Se reúnen Unos a los otros Las 10 personas Que se reunieron Inician una vía Comunitaria En el dormitorio Además Hoshimi Tile Que está intentando Super a Mana Y Liz Nua Que tiene una rivalidad Extraordinaria Con Mana Se paran Enfrente a ellos Y compiten Por el orgullo Mientras que Varios pensamientos Que rodean a Mana Están entrelazados Las idols Apuntan Al pico más alto A la cima Top idol Descarané Pues eso Vale El episodio 1 Pues nos cuenta El episodio 1 Básicamente fue un resumen De todo lo que ha pasado Como se conoció Mana con Makino Sus escenas románticas Quien diga que no fueron románticas Es para pegarle Muy bonito y tal Como Mana le convence y todo Que al final Pues tristemente A ver Tristemente no Se gradúan y todo Mana se convierte en idol Makino en produza Porque Mana le pidió Que se sentaron al lado Le pidió Eh Do you want to be my producer Y dice Yes Bueno a ver Que lo he dicho en inglés Pero bueno En fin Lo que cuenta Es que Le pregunta Acaba dudando Le llevan a compañía Porque le dio a contar un secreto Supuestamente El producer pensaba Que eso es una proposición No la dudo Que al final le pedía Eso Que quise su producer Que la ayude Se convierte en eso Le aceptan el trabajo Se convierte en idol Mana consiguió una fama Increíble Brutalísima Y al final Pues hasta Concursa En un torneo En un curador Hasta arriba El todo Y ya pasa El último día Pues el producer Pues dice Que no puede ir O sea No puede ir con ella Porque tiene trabajo Tiene que hacer trabajo Un papeleo Y ahora Iba a ir Iba a estar para allá Cuando cantase O sea No se lo iba a perder Sino que iba a terminar Las cosas Y ya Así que Que se adelantase ella Allá afuera Y tal ¿Qué pasa? Cuando llega nuestro producer Nos llega Nos queridos Makino Le dicen De que No ha llegado Mana Que no sé qué No sé cuánto Y le dicen Que está en el hospital Ha tenido un accidente Mana Cuando llega al hospital Makino Le dicen que Mana No ha sobrevivido al accidente Murió Y esa final De Next Minus Nunca ocurrió Nunca llegó a celebrarse Y ahí fue El fin de Mana Y desde entonces Nos ha querido Makino No sé qué Drug se ha metido Que ve a Mana Como fantasma Y ya Siempre le ve a Mana A Makino No sé por qué Pero bueno Llega ahí Y se encuentran Este Kotono Y Sakura Y ya está Y empieza ahí Unas tijeras ricas Capítulo número 2 Pues bueno Mana quiere estar aquí Por su hermana Que no sé qué No sé cuánto Se presentan todas Y por cierto Cuando se entera Se entera Kotono Bueno Se entera Kotono Se entera Mana De que Kotono Que se ha ido Pues se queda en plan De asustada No sé qué No sé cuánto Porque supuestamente Aquí está Aquí no sé si era aquí O en el capítulo 3 Se muestra El pasado En el cual Kotono Vio a su hermana Pequeña Bueno estaban de pequeña Kotono Y Mana Y Mana se quedó Flipando con las idols Desde entonces Se quedó ahí Ilusionada con las idols Se convirtió en idol Y todo Y claro Antes jugaba con Kotono Pero como tenía trabajos Y tal Pues al final No podía estar con ella Y al final Kotono se enfada con ella Y la última discusión Que tiene Kotono Con Mana De que su concierto Al final Que ella quería Mana quería que fuera Kotono dijo No quiero ir No sé qué O sea cuando se pone a discutir Se va Y justo a las horas Se queda ahí Como está en casa Kotono se queda en casa Llega Y le cuentan De que su hermana ha muerto Y todo en plan De Dios Y encima Tu última conversación Fue una pelea Con ella Tío Uff Muy duro Y en fin Nada Se produce que vivir Con las idols Pero le dicen Nel Vete a Vivir a covertir Pero bueno Kotono quiere estar aquí Porque quiere llegar A ser como su hermana Incluso Cumplir el sueño De su hermana En fin Lo del capítulo número 3 Fue básicamente Llega Liz Noa Aquí a A esas queridas Hosimi Productions No sé qué Se quieren unir al grupo Ellos dicen que no Que el presidente Se tiene que volver Que no sé Que una liada padre Pero que al final Veo el baile Liz Noa Que vea una brutalísima Una brutalísima calidad De nivel Luego también Se mete Al Al nuevo Proyecto De Hosimi Productions Se mete Iboki La amiga A Kotono Y nada Todas se quedan Flipando Como bailo Liz Noa Y ahora Y ahora va a practicar Y ya está A ver qué tal Y también nos cuentan De que Kotono siempre ha sido Así de tímida Y que en vez de afrontarlo Prefiere huir O no responder Así que eso Se nota Que Kotono Ha tenido sus Bueno Siempre le ha costado Socializar Y más ahora Que tiene como Esa expresión De Tu hermana No sé qué Tu hermana No sé cuándo Pues Le es más duro Y nada El capítulo 4 Pues nada Veremos Qué va a ocurrir Tengo el avance aquí Esto es un resumen Y después el avance Así que Veremos Si me cortan O sea Si me dicen Nerdpastel Youtube Por el Resumen Del capítulo 3 Pues lo cortaré Y lo dejaré Solo en parte 4 O sea Al final Así que Nada Nada más que decir Disfrutad del avance Meimon Pues lo cortaré Es un recorso ¡No tiene así! ¡Voy desperate! Lleva a toda*** Est Eller, 4 Quiero disfrutar O sea Dantly Disfrutad del test Hayبuki Nagisa Hoshimi Olore Imbuchi ¡Lleva a Dr Jaime Nakhisa Kotonot Y virus ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos que hacer para ganar? Ojito. Vale, ahora sí viene el avance, vale. Capítulo 4 lo ponen, no entiendo, ¿cómo se llama? Vale, vemos... O sea, el grupo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ilumi... Hostia, se me ha olvidado. Mira que lo habían dicho. Ilumi, 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 Ilumination. No, aquí no viene. Aquí, Trinitry Taylor. Trinitry Taylor, aquí la vemos, aquí el grupo de Trinitry Taylor. Ahora decimos... Vamos a quedar impactadas, sorprendidas. No sé qué está diciendo aquí... Cotono, y luego... Pues luego viene nuestro manaquino y está agarrando a Mei. La quiere hacer ya a su esposa. La ha cogido, ¿eh? ¿Qué la ha cogido? Mirad. Yo no lo digo, lo dice en la imagen. ¿La veis? La coge como de brazos cargándole. Ella se ríe, Mei. Está feliz y todo. Mei está mojada, pero por Dios no. Está entusiasmada. A Cotono le gusta... O Mei, o como va las cosas. Aquí vamos a que se cura, váyanse. La otra, ¿quién era? Era Rubita. Ah, la... ¿Cómo se llama? La, esta. Que no me sé los nombres, ¿vale? No me diga que es Susu. No, Susu no era. Era Tarrubita. Rey, eso. Era Rey. Vale, pues ahora sí voy a... Traducirlo. Intentarlo, al menos. Voy a intentar no traducirlo. Es Tridy Tailor, ¿verdad? Eh, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos hecho esto, o ya que me has cogido... Eh, cogido no. ¿Cómo decirlo? Ya que me has atrapado, tengamos una cita. ¿Vale? Vayamos juntos a una cita, ¿vale? Ah, eso que quiere decir. Eh, alguien raro está aquí, o algo así, o como una persona extraña está aquí. Algo así, no lo he entendido muy bien esa parte, pero bueno. Veremos, veremos cómo va la historia, la verdad. Muchas ganas de Idol y Pride. Ya, por cierto, ya me he suscrito, ya me... ¿Cómo se dice? Preregistré al juego, así que ahí está el juego, por si acaso. Y nada, veremos qué tal va Idol y Pride, que por ahora me está apostando. No, la verdad, me está gustando muchísimo. Nada más, yo aquí lo dejo, así que, vale, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!